Bueno, aquí estamos. Vamos a empezar nuestro viaje hacia Tel Aviv, Israel. Primero vamos a aterrizar en Polonia. ¿Cómo se sienten? ¿Contentas o no? Felices, felices. Así que a vivir. Felices como una lombrisa. Oh, sí. ¿Listos? ¿Listos? Listo. ¿Listos, listos? ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? A Polonia. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Listos, listos? ¿Listos? Listo. Nos fuimos hacia Polonia. Oh, sí. ¿Está listo? ¿Listos, listos? Listo. Estamos pues. ¡Ah, eh! TELAVIV, TELAVIV, OSI. Ves cómo sufren. Listo. Estamos en TELAVIV, OSI. ¡Uh! Muy bien. Llegamos a TELAVIV, EN ISRAEL. ¿Cómo vinieron? ¡Sí! Eso. A ver a algunos de ustedes nuevamente. Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo fue el plato? Danos hoy nuestro pan de cada día.